Tu amor es un periódico de ayer Que nadie más procura guiar leer Sensacional cuando salió en la madrugada Al otro día ya noticia confirmada En la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Fue un titular que alcanzó página entera Por eso ya te conocen donde quieras Tu nombre ha sido un retrato que corté Y en el álbum del olvido lo pegué Pero tu amor es un periódico de ayer Que nadie más y más y más procurará leer El comensario que nacía en la madrugada Y fuimos ambos la noticia propagada Y hay la tarde materia olvidada Tu amor es un periódico de ayer Para querer un periódico de ayer Oye noticia que todos saben Ya yo no quiero leer Para querer un periódico de ayer Vente camina y apartate de mi vera Apartate de mi lado Para querer un periódico de ayer Y para querer un periódico de ayer Y para querer un periódico de ayer Eh, yo soy el bombón De chocolate que le gusta ¡Sacude, triple fea! ¡Saludo para Landry Soba! 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 ¡Vaya, muchas gracias! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!